Hola, soy miembro de la sociedad científica de estudiantes de medicina villarrealinos Sosembi. Ven, los invito a conocer mi casa. Con la biblioteca especializada de nuestra facultad, podemos estudiar, investigar y producir nuevos conocimientos. Aprender del cuerpo humano a través de una gran variedad de títulos enriquece nuestra formación. La Facultad de Medicina y Politoral nos brinda grandes oportunidades para nuestra formación científica, clínico, profesional, incentivándonos al área de la investigación buscando nuevos conocimientos. Los muertos enseñan a los vivos. El anfiteatro anatómico mantiene la importancia de valorar la vida a través del estudio de cadáveres tradicional, pero también contamos con la más alta tecnología en simuladores, los cuales nos da una experiencia inmersiva en el estudio del cuerpo humano. Facultad de Medicina y Polito Unanue. Médicos formando médicos.